¡Suscríbete! Voy a aprovechar y voy a cambiar de sitio estos taladros y los voy a poner porque por eso teníamos tan poco cobre. Así que vamos a aprovechar y vamos a ponerlo en su sitio. Voy a usar, mejor voy a coger otro libro o espérate, a ver, no, voy a hacer, voy a coger este libro y este lo voy a tirar. ¿Dónde estás? Por favor, bórrate. Vamos a hacer un libro nuevo porque me gusta más este esquema que tengo aquí montado. A ver, vamos a coger esto, vale, entonces esto cogemos y lo ponemos aquí, hacemos un corta pega, pega corta y ya está. Y esto, pues entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, este lo quitamos. Ahí. Venga. Y voy a colocar otra vez todo en su sitio. ¿Dónde estás? Libro. Este es el libro de seguridad. Necesito. A ver. ¿Dónde está el libro de los hornos, tío? Que lo he tirado, que idiota soy, ¿no? He tirado el libro de los hornos. ¡Qué desastre! Bueno, da igual, no pasa nada. No pasa nada. Venga. ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? Hemos roto. Venga. Voy para este lado. Estoy sin batería. Tengo a los robots que no se me cargan bien. Lo cual no mola. Porque se me quedan aquí topájaros. Encima ahora se hace de noche. Lo cual se van a cargar menos aún. A ver si consigo que acaben. Vamos, chiquitines. ¿Cómo me gustan mis robotes? Venga. A ver. Me faltáis por aquí algo. Aquí uno. Me falta aquí otro. Vale. Aquí necesito otro. A ver que os guardo. Porque si os guardo. Yo a mano. Salís como nuevos. Siempre y cuando no empiece a coger cobre. Ahí está. Venga. ¿Estamos? No. Falta aquí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Venga. Pues vamos a acabar aquí. Esto lo hago yo manual. Lo que pasa es que voy a cambiar esto de sitio. Que aquí está un poquito en medio. Madre mía. Tengo el inventario a tope, tío. ¿Qué pasa? Me cago en... Si es posible. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Eh... Joder. ¿Qué hago yo con esto? Necesito un sitio, tío. ¿Será posible? Hala. Listo. A ver. No. Fuego no. Vale. Venga esto. Que venga por aquí. Este igual. Le ponemos aquí un... Divisor. No sé que me están rompiendo por ahí ya. Paramos aquí otro divisor. Y hala. Arreglado. bueno pues listo, ya tenemos el cobre solucionado vamos para allá, a ver que me están rompiendo por algún lado, no sé dónde no sé se ha quitado, claro, seguramente me está quedando sin munición en todas las torretas y empiezan a cargárselas bueno, vámonos para allá porque si no, esto va a ser un desastre no vamos a acabar en la vida a la llevaros chicos chiquitines vale, yo os dejo que si veis lo que no necesito venga tú también, vá lentorros muy bien si corro yo más que vosotros, y mira que yo voy lento bueno, vamos a hacer ya lo que nos toca lo que voy a hacer va a ser soltar un poco de material aquí porque estoy a tope y aquí no veas madre mía, si está esto también como yo, o peor a ver vamos a poner por aquí que no quiero yo tanta cosa tío vale vale esto de estos no me hacen falta tantos robots en verdad no quiero tantos con 50 tengo de sobra de reparación de reparación voy a dejarlo ya así voy a poner aquí al lado otro de estos y ya casi no hay sitio venga va que os dejo venga tú ya venga pues vámonos para allá y vamos a hacer la la línea de producción de ciencia morada por fin vamos a quitar este esto y esto voy a poner por aquí uno de un robo puerto para que empiece esto a trabajar bien en condiciones quitamos el murito este hasta aquí vale a ver la línea esto también fuera me quedaré aquí sin energía ya está bueno a ver que más tenemos por aquí vale ya está si vale voy a quitar este también lo pondré en otro sitio vamos a ponerlo por aquí por ejemplo por aquí así defendiendo un poco con la lejanía la base no estos no quieto más para acá aquí vale y este pues lo conecta ah no ya está conectado perfecto perfecto ya tienen luz todos venga pues vamos a vamos al lío vamos a poner aquí la línea hay que juntar ahí las líneas y la vamos a hacer pues no sé a ver vamos a mirar ciencia morada motor eléctrico máquina o sea son tres ingredientes vale tres ingredientes pues vamos a hacerla yo que sé por aquí vamos a aprovechar aquí esta línea a ver voy a juntar creo que voy a juntar aquí estas dos hacemos hacemos de dos una y aquí aquí la otra a ver que falta aquí está este aquí mangándome las cosas bueno tenemos diez ya voy a cancelarlo ya lo que no hay es circuito rojo vale no hay que aumentar la producción de circuito rojo pero ya que estoy vamos a poner aquí un divisor y así aprovechamos todos estos que hay aquí mientras tanto bueno a ver con 150 hay de sobra no sé lo que me los cargo pero bueno soy un asesino a ver como hago esto los pongo los pongo así o esta línea igual la podríamos hacer en horizontal así o que tiene que ser más hasta aquí nada porque se me va a juntar con esta si quiero ampliar esta vamos a tener problemas no la voy a hacer así pasa que si la llevo muy para arriba bueno aquí mismo aquí mismo me la voy a poner venga seis por aquí y esto por aquí aquí ahí estamos la otra línea por el medio que vendrá el otro material y la salida va a ser por los laterales salida por aquí y la otra por aquí salidas por aquí y por aquí perfecto dejamos un poquito espacio por si por un casual queremos poner alguna más pero bueno no creo y entonces aquí ya lo que sí podemos hacer es traer ya para acá la línea vamos a ver podemos hacerla por aquí vamos a ponerle uno de estos por aquí y tú te vas a tu sitio y tú a tu sitio ahí estamos que sí que es verdad que no hacen falta tantos pues sí la verdad es que no hacen falta tantos así que lo que voy a hacer va a ser utilizar solo un carril para que no haya tanta , tanta producción luego como he dicho en algún vídeo parece que hace unos cuantos vídeos esto lo automatizaré un poco más y lo que haré va a ser que estas cintas van a estar completamente vacías o sea estas no las de salida o estas también no creo que eran las de salida solo las de aquí y solo van a fabricar los los estos los coño los packs de ciencia solo van a construirse cuando haya demanda pero bueno esto lo haré cuando tengamos ya todo toda la ciencia hecha como la base más o menos es esta o sea la ciencia va a ser esta no hay más no la voy a modificar cuando la tengamos toda hecha todos los packs entonces perderé algún vídeo para hacer esto venga esta es la morada vamos a poner ya la receta y vamos a ponerlo ya con los insertadores por aquí por aquí y ahora al revés dos 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 y dos y ahora los de brazo largo brazo largo dos este por aquí este por aquí y este por aquí y vamos a seguir con el vamos a poner este ya bueno vamos a esperar un poco vamos a esperar a tenerlo a tenerlo hecho para no perder tiempo este por aquí y este por aquí vale creo que los insertadores ya están todos me falta poner la energía energía por aquí y me falta alguno más por aquí y me queda conectar esto a la red principal y esto en teoría debería de estar ya empezando a fabricar exactamente están todos fabricando sí perfecto bueno pues ya está tenemos circuito digo circuito manía que manía pack de ciencias morado nos queda solo el dorado el amarillo o como queráis ponerlo pero este ya lo haremos un poquito más adelante dentro de un par o tres de vídeos que tenemos más cosas que hacer y aquí van aquí van los primeros packs ahora nos queda venir para aquí y poner lo que tenemos que poner el cofre con su insertador correspondiente y aquí el otro insertador limitamos esto aquí no no lo he limitado ahí estamos perfecto vale pues ahora sí ya tenemos ya un poquito de ciencia y como veis de momento funciona bien el asunto y aquí estos insertadores de aquí me parece a mí que los vamos a tener que o cambiar voy a probar a ver si con estos funcionan mejor o cambiarlos por de stacks o pero vamos a ver que tal funciona así poniendo dobles dobles o triples vienen a buen ritmo los moraditos voy a esperar a que se acabe de hacer esto de los robots desplegables y voy a tirar ya por la velocidad de los robots muy bien bueno pues ya está ya tenemos la ciencia morada ahora tenemos que preocuparnos de durante unos cuantos vídeos reforzar todo lo que es pues esto aquí que ha pasado aquí algo he tocado yo que lo he puesto mal hay que reforzar pues circuito amarillo digo circuito amarillo circuito verde que como veis está escasísimo el rojo hay que reforzarlo también que también tenemos poco hay que reforzar un poco el acero que también estoy viendo que viene poco de hierro cobre vamos bien engranajes de momento vamos bien a lo mejor es que tampoco hay demanda por eso vamos bien pero bueno en principio tenemos que reforzar esto que he dicho que lo del circuito verde ya os lo había comentado que había que hacer los de hace ya rato pero bueno preferí acabar la ciencia antes de que hacer de ponerme a hacer esto pero ahora toca pues esto venga vamos allá a por la velocidad pero ya robot de combate velocidad de robot de robot trabajador venga perfecto vamos ya por ello si no verde azul y morado perfecto ya está subiendo maravilloso tengo ganitas y luego baterías luego capacidad de carga también muy importante bueno a ver vamos a echar un vistazo aquí que vamos a necesitar ya de cara al siguiente vídeo a ver por lo pronto vamos a necesitar aumentar un poco aquí la producción de cable de cobre habrá que poner alguna fábrica más o algunas cuantas o eso o cojo y hago bueno no esto sí que lo voy a ampliar y a malas depende de cómo pues hacemos otra línea paralela de circuito electrónico pero bueno a ver vamos a coger un libro voy a copiar este esquema lo que pasa que tenemos aquí la refinería y seguramente vamos a tener problemas con esto pero bueno tampoco me preocupa porque como digo como ya tenemos los robots pues ya no pasa nada porque siempre podemos hacer un corta pega y es menos problemático entonces vamos a ver vamos a coger un nuevo plano vamos a coger esto lo voy a poner en la aquí 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 lo voy a poner a ver tú aquí estás fuera de sitio entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos aquí exceso de gas natural y por eso no estamos refinando nada siempre estamos igual con las refinerías tío cago la leche será posible a ver vamos a ver cómo organizamos esto vamos a ir quitando esto de aquí y lo vamos a poner en otro sitio y ya tenemos casi la velocidad del robot casi casi lo tenemos vamos a ir empezando ya a hacer la modificación esto de aquí la puedo quitar esto de aquí quitamos quitamos hay que quitar también esto vamos a hacer un poco de limpieza de terreno este lo puedo quitar también y habría que poner algo más de muros seguramente pero bueno eso también lo haremos que tenemos tantas cosas por hacer que no podemos andar ahí desviándonos que si no luego empezamos mil cosas y no hacemos ninguna a ver el circuito electrónico este vamos a poner este vamos a aumentarlo al doble este por aquí y este por aquí este me sobra vale y aquí pues tenemos que hacer prácticamente lo mismo mover esto para abajo lo voy a poner aquí aquí lo voy a poner y ya tenemos velocidad capacidad de carga ahora ya esto es otra cosa esto ya es otra cosa ahora ya mola un poco más este por aquí y este por aquí vale a ver voy a quitar esto lo voy a poner en otro lado vale y ahora hay que modificar lo que pasa que nos va a molestar estas tuberías nos van a molestar seguramente así que seguramente habrá que moverlas bueno ahora lo veremos como no sé tampoco cuántas vamos a usar cuántas fábricas más hay que hacer voy a poner un par más de momento a ver qué pasa entonces esto tengo que ponerlo así a ver este por aquí y así este por aquí no llega por los pelos a ver que se me han cargado no tío así ahí está perfecto venga hasta aquí y probaremos a ver si hasta aquí es suficiente vale venga a ver poner aquí luz tenemos que poner aquí la salida y la salida y lo que me va a pasar bueno no no parece que me vaya a pasar lo que estoy pensando que me va a pasar a ver bueno sí que me está pasando veis que esto tengo saturada este carril de aquí así que igual debería de poner aquí poner aquí el divisor así liberamos un poco y lo ponemos ahí en vez de donde estaba o sea que estaba bien antes vale venga vamos a hacerlo así lo ponemos aquí a ver tú por aquí y tú por aquí incluso se podría poner hasta antes y todo porque este ya se me queda aquí saturado a ver voy a probar a ponerlo aquí a ver vamos a probar aquí lo que pasa que tengo que poner aquí el poste fuera aquí le ponemos carril normal pues sí creo que me gusta más así creo que me gusta más así lo voy a poner aquí aquí y este lo pongo fuera me gusta más aquí bueno pues con tres fábricas más podemos ampliar bastante más la producción lo que tenemos ahora es un poco de escasez de hierro por lo que estoy viendo escasez de hierro otra vez pues vamos a ir a echar un vistazo a ver lo que pasa a ver qué es lo que pasa pues que tenemos que buscar más hierro eso es lo que pasa llévate llévate lo que quieras corre tenemos que conseguir más hierro porque seguramente la mina de ahí arriba ya está ya medio agotada a ver puede ser que esto no me sirve de nada espérate lo voy a poner aquí mejor y este a ver si lo puedo poner así mejor pues necesitamos hierro chavales necesitamos hierro vamos a poner aquí uno de estos me falta cobre tengo que buscar cobre por ahí que si no venga pues nada lo dicho que antes de hacer el refuerzo que tenía pensado pues hay que reforzar el hierro tenemos que salir en el siguiente vídeo vamos a ir a buscar hierro no podemos esperar más nos queda ya muy poco muy poco muy poco yo creo que mira nos queda nada poquísimo tenemos que expandirnos por ahí mira aquí arriba veo 4,1 de hierro 4,1 millones pues hasta aquí vamos a ir en el siguiente vídeo nos vamos a liar a tortas con todos estos de aquí y nos traeremos el ferrocarril ampliaremos la línea de ferrocarril hasta aquí arriba y haremos aquí arriba otra otra mina de hierro así que pues eso tenemos faena y complicada además porque las bases son bastante grandes así que pues eso que lo voy a ir dejando por aquí como he dicho espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego